Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece y las hojas se revientan Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado Y se va por la mañana con su trantito apurado A verse con la potranca que lo tiene enamorado Y si una potrana sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana o le hace canto a panceta Y no le obedece al freno y lo para falsa rienda El poco da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede ver las flores que le dan Porque después de esta vida ¡Aplausos para Pablo! No hay otra oportunidad ¡Aplausos para Pablo!